Hola, hola a todos, hola a todos, soy Dani, Dani Blumenkron, de México para el Mundo. El día de hoy, aquí le gustaría ganar 20 dólares, 20 dólares, solo por suscribirse a dos canales de YouTube y darle like, solamente eso. Con esa acción, ustedes participarán en esta importante, importante mecánica para llevarse 20 dólares. Y además, hoy también les voy a mostrar una increíble y fabulosa aplicación, donde ustedes ganan el mismo día que la utilizan. ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren saber cómo se juega? ¿Cómo se cobra? Adelante, por favor vean todo el video, analícenlo, cualquier duda por favor comenten, suscríbanse ahí donde dice suscribirse y denle like. Para mí es lo muy importante saber lo que sienten, lo que piensan, porque para mí, ustedes son lo más importante. Los que hacen que este canal, el canal de mi Fer, de mi Fernanda Blumen, siga creciendo, sigamos mostrando comprobantes en vivo, sigamos utilizando todas las estrategias habidas que conozco y las nuevas. Por eso para mí es muy importante saber lo que opinan, saber sus comentarios. Gracias. Y vamos a comenzar. Vamos a hacer una mecánica. Este canal, el Club de Fercho, es un canal increíble. Me gusta mucho su tono de voz, cómo transmite el conocimiento, sus estrategias. Lo plantea de una manera muy, muy determinante para que las personas ganen. Por favor, vayan a suscribirse. Es muy sencillo. También me pasa. Tengo señores, hombres, mujeres, arriba de 60 años que dicen, oye, ¿cómo me suscribo? No, pregunten lo que sea. A lo mejor un chavito de 10, 15 años se va a burlar y va a decir, ¿cómo no sabe suscribirse? Aquí no. Aquí cualquier duda es para solucionarla. Es muy sencillo. Aquí para suscribirse, es así me voy a desuscribir. Y aquí donde dice suscribirse, pongan el Club de Fercho, Club de Fercho. Este importante canal, porque les voy a explicar qué va a pasar con él. Les ponemos suscribirse, le damos ahí clic y ahí dice, suscrito, suscripción agregada. Con eso se activan las notificaciones y lo más importante es que los videos que suba mi amigo, mi amigo Luis Fernando, mi amigo Fercho, y ustedes les den like, van a participar por una importante, importante mecánica, grandioso, grandiosa mecánica, que se van a rifar 20 dólares, 20 dólares de la siguiente forma. Ustedes, por solo suscribirse al Club de Fercho y a mi canal, de mi Fernanda, de mi Fernanda Blumen, mi Fernandita, yo tenía una hija, una hija de un año, 20 días, y desafortunadamente se fue al cielo. Ella tiene una enfermedad llamada síndrome de West, y ella ya, ya está, no está sufriendo, gracias a Dios, ella ya está en el cielo. Por cierto, te mando un beso, mi amor hermosa, un abrazo, gracias. Este es mi canal, Fernanda Blumen, aquí se suscriben, Fer, bendiciones hasta el cielo, y por suscribirse a Fernanda Blumen y al Club de Fercho, ustedes entran a esta importante mecánica. Recuerden, Fernanda Blumen y Club de Fercho. Una vez suscritos, ahí al Club de Fercho y Fernanda Blumen, ustedes van a participar en esta mecánica, esta grandiosa mecánica, donde él, Fercho y yo estaremos repartiendo 20 dólares, que se repartirán de la siguiente forma. La mecánica es muy sencilla, se tienen que cumplir ciertos, ciertos puntos muy, muy sencillos. El primero es suscribirse al Club de Fercho y al Club de Fernanda Daniela. El segundo punto es, una vez que llegue a 500 suscriptores, y yo llegue a mil suscriptores, ese es el segundo punto. En ese momento nosotros lanzaremos, lanzaremos la mecánica, y el premio se repartirá entre las personas que estén suscritas en ese momento, y las que le hayan dado seguimiento y like, comenten nuestros videos. A partir de hoy, hoy estamos hablando que es lunes 9 de noviembre, hasta en el momento que Fercho llegue a 500 y Fernanda Blumen llegue a mil, nosotros lanzaremos esa, esa grandiosa mecánica. Es muy sencillo, adelante, suscríbanse, comenten, apóyennos, digan lo que sienten, que con mucho gusto Fercho y Dani, estamos, existimos por ustedes. Ok, vamos a comenzar ahora con la aplicación que les quiero mostrar. Esta aplicación es muy, muy grandiosa, se llama Be Fast, Be Free. Be Fast, Be Free. Be Fast, Be Free. Vamos a darle, vamos a darle clic, la abrimos. Esta aplicación está en Play Store, no está en iOS, desafortunadamente no está en iPhone. Hasta, yo me quedé hasta 12, 3 días no estaba. Luego, no sé si actualmente ya esté, pero pueden buscarla. Pero yo estoy en el sistema Android, aquí le ponemos OK, le damos aquí en OK, y listo. Este panel, es un panel con números, que van de 80, 5, 50, 30, y lo único que tienen que hacer ustedes, lo único, es darle Go, Go, y listo. Le damos Go. Ahí va a aparecer tu Spin the Rullet, y ustedes le van a poner OK. Le damos OK, y va a girar. Está girando. Ahí, dependiendo de dónde gire, es la cantidad que se nos va a sumar. Entonces, vemos un comercial, cada 30 segundos, este comercial, mucha gente dice, no, que yo no quiero, que pinches comerciales. Recuerden, ellos son la forma en que nosotros monetizamos. Porque gracias a que estos sponsors, esos patrocinadores se anuncian en esta aplicación, es la forma en que nos pagan. Entonces, entre más haya, mejor para nosotros. Muchas veces ponen aplicaciones que dicen que vas a ganar, y que 20, y que vas a ganar un millón de dólares. Tampoco, tampoco les crean, porque es mentira. Aplicaciones que dan los millones, no es cierto. A esos que les dicen, vas a ganar un millón de dólares. Saludos, mi Jorge, Jorge Arturo. Un saludo hasta México, amigo mío. Mi querido Rod Tidwell. Aquí le damos Regresar. Le damos Regresar. Y aquí van a aparecer el tema, aquí ponemos No Thanks. Y le vamos a dar aquí en el tachecito, para que vean cómo se va a sumar. Le damos en el tachecito, tachecito. Aquí está, en este tachecito, en el extremo superior derecho. Y nos va a regresar al panel, ahí son 30. Se tiene que sumar los 30, esperamos tantito. ¿A que se suma? Ahí está, se sumó. Fíjense, llevo 124,390. Eso lo hice el día de hoy. Le doy hecho eso. Un mínimo de 3,000 ustedes retiran. Vamos a hacer otro. Ustedes chequen, 124,390. Vamos a darle Go. Go. Así es, esperamos a que caiga. Ojalá que caiga en el 200. El 200 es la cantidad más alta. Pero donde caiga, ya ganamos. Ya ganamos. Nos aventamos otra vez este anuncio, con mucho gusto. Hay que verlo, hay que analizarlo. A ver qué nos va a estar el día de hoy. Estos patrocinadores tan famosos. Vamos a ver. Bueno, mientras se captura, hay veces que no jala. Le hay que darle en el tachecito. Aquí. Dice, complete and regret to receive your reward. Are you sure you want to skip? ¿Quieres que si me salto? El amigo, sí. Ahí esperamos. Cayó en el 50. Esperamos a que jale. Ahí está. ¿Vieron? ¿Vieron cómo sumó? 123,390. Ya tengo 124,440. Aquí, si ustedes introducen mi código, mi código de referido es el siguiente. Aquí, donde están las tres personitas, el icono de las tres personitas, le damos clic. Una vez que estén ahí, les va a pedir aquí introducir el código. Y el código es 6J, 6J9, 6J9, a ver, 6, vamos a poner, es que me está estorbando aquí, 6J9CLD. Entonces, van a poner 6J9CLD, 6J9CLD. Ustedes ponen el código, les va a dar un importante bono, un importante bono para que trabajemos en equipo. Y mientras ustedes más ejecuten, vamos a recibir un porcentaje, la página nos va a brindar, por ser un equipo. Por trabajar en equipo, por trabajar en un, en un, este, yo lo llamo en un compañerismo absoluto. Nos apoyamos, nos dicen, oye, mira, ya estoy aquí, y perfecto. Ahí introducen su código, 6J9CLD, les va a dar la aplicación. Yo ya tengo meses usándola, a todos mis, están mis hermanos, mis papás. Les dan bonos cada vez que yo retiro. Entonces, les dan un porcentaje. Le ponemos aquí para retirar, vamos a retirar, le damos clic en el extremo superior izquierdo, donde están las tres rayitas, aquí. Tic. Y nos va a aparecer a iClaim. Ahí van a, esta, esta aplicación está relacionada con la Wallet Coinbase. Ahí es donde ustedes tienen que bajar Coinbase. Les voy a dejar en la descripción cómo bajar Coinbase, porque ahí se va a ir su dinero. Ahí lo van a retirar. Y de ahí pueden hacerle ustedes lo que quieran. Puede trasladarlo al PayPal, a la Pager, a la Wallet, que ustedes quieran. Pero primero tiene que caer en Coinbase. Entonces, aquí le pongo Claim. Claim, Claim. Le ponemos clic en Claim. Are you sure to claim 126,540 points? Remember points. It's different to Satoshi. Que los puntos son diferentes a los Satoshis. To prove and spam. Solo hay que hacer los retiros que están permitidos cada tres días. Le ponemos Claim. Y listo. Esperamos unos segundos. Nos va a dar un comercial. Ahí lo vemos, lo analizamos. Yo les recomiendo que ahí nada más los escuchen. No se enojen. Muchas personas se enojan. Pero disfrútenlos. Porque mientras haya comerciales, a nosotros nos sigue pagando la aplicación. Esta aplicación la vengo utilizando. Voy por mi cuarto o quinto mes. Quinto mes, gracias a Dios. Ahí está. Send correctly. Check your account and email. A Cape Pucco. Cape Pucco. Cape Pucco. Vamos a checar nuestro mail. Send correctly. Vamos a checar nuestro Gmail. Al correo que tenemos registrado. Obviamente. Nos vamos. Y vamos a checar nuestro Gmail. Aquí vamos a checar. Vamos a checar. Vamos a checar. Coinbase. Porque te cae a Coinbase. Aquí está. Perfecto. 2-0-5. 2-0-5. Llega de inmediato. De inmediato. Por eso la amo. Por eso amo esta aplicación. Por la rapidez con que paga. Acabo de hacer el día de hoy. Esto. .57 BTC. Gané .88 dólares. Casi un dólar. Ustedes pueden ganar un dólar diario. Pueden ganar más. Lo que ustedes hubieran sacado hasta 7 dólares. Y cada vez que retiro. Es muy, muy sencillo. Jugar muy sencillo. Por favor. Chequenlo. Utilí cualquier duda. Comente. Les voy a dejar el link de la descripción. Para que hoy mismo. Hoy mismo empiecen a ganar. Este. Vamos a checar .88. Aquí dice que son .00057. Nos vamos a ir a la aplicación. Para que ustedes vean que fue el depósito que se envió. Vamos a ir. Rators. Todo me gusta decirles que sí. Ya les puse que está. Que me encanta. La best app in the world. Aquí están. Retirados. Zero points. Lo acabamos de hacer. Y listo. Gracias a Dios. Ya está. Les mostré que es muy sencillo. Muy sencillo ganar. Es lo más sencillo. Be fast. Be free. Les dejo el link en la descripción. Regístrense. Hagan la mecánica. Regístrense en el club de Fercho. De mi amigo Fercho. Te mando un abrazo. Amigo mío. Bendiciones para ti. Tu familia. Y en el club de. Y en el. Canal de Fernanda Blumen. Son dos canales. Club de Fercho. Fernanda Blumen. Participan por 20 dólares. Descarguen esta aplicación. Ganen todos los días. Dólares. Dólares. Y lo más importante. Lo más impresionante. Totalmente gratis. Sin nada de inversión. Por favor. Danle like. Suscríbanse. Terminando el video. Vayan a abrazar a todos sus seres queridos. Sus papás. Sus hermanos. Sus abuelitos. Sus tíos. Sus hermanos. Esa persona especial que vive con ustedes. O que está lejos. Si están en la oficina. Márquenle por teléfono. Mándenle un WhatsApp. Telegram. Un correo. Y gracias a Dios. Ahorita estamos viviendo en una etapa de la vida. Donde podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo. Desde la comodidad de nuestro dispositivo. Desde donde nos encontremos. Podemos comunicarnos. No cuesta nada decirte amo. No cuesta nada. Te extraño. Háganlo. Háganlo. Porque quizá el día de mañana ya no puedan hacerlo. Me voy. Me voy. Querida gente. Queridos familiares. Amigos. Hermanos. Hermanas. Me voy. Me voy. Soy Dani. Dani Blumenkron. Y me voy. Pero no sin antes decirles. Que la fuerza. Que la fuerza los acompañe. Hasta pronto. Que están muy bien. Que la fuerza. 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 Que la fuerza.